...y lo que es la ciudadanía, en su momento votó por la persona en relación con su primera reunión. Respecto a lo que hizo el presidente electo hoy por la mañana, nos parece que se está contradiciendo con lo que había señalado cuando fue a recibir su constancia de mayoría, que dijo nunca más un poder subordinado a otro. Y lo que claramente hace con su declaración es mandar una señal. Entonces, lo que a nuestro juicio está es un mensaje hacia los responsables de tomar las decisiones en los tribunales. Entonces, ahí lo dejaría como una contradicción a sus propias palabras, que no es novedad. Entonces, nos parece hasta cierto punto irresponsable esta declaración, porque, bueno, pues manda alguna señal o algún mensaje a los responsables de esta decisión. Diputado, retomando sus... Sí, acepto de la...